¿Quién llega mejor, señoras y señores? ¿El Real Madrid o el Barça para ese partido de semifinales de Copa del Rey? Muchas bajas para el Barça, incluso hay recuperados en el Real Madrid. Pero vamos a comparar el 1 vs 1 de las alineaciones probables del Real Madrid-Barça para el partido del jueves. Así que no te lo pierdas, me gustaría también saber tu opinión. Quédate, ponte cómodo, que empezamos. Antes de empezar, me gustaría aconsejaros una vez más, porque ya que se acerca el partido tan importante como es el del próximo jueves, en un clásico Real Madrid-Barça, partido de ida de la Copa del Rey, donde al final tenemos que saber un poquito de todo. Hay formación, que sean alineaciones probables, de a qué hora o horarios podemos ver este gran partido, el cual vamos a narrar, por supuesto, aquí. Bueno, en definitiva, noticias, rumores, partido minuto a minuto, también lo puedes seguir. Puedes seguir el partido minuto a minuto en esta aplicación. Y encima es gratis y muy fácil de usar. Te voy a dejar el link de descarga en la descripción y aquí también te dejo un QR. Y bueno, me voy aquí a la pizarra. Lo que he hecho es más o menos pronosticar una alineación probable del Real Madrid, una alineación probable del Barça y uno versus uno. Vamos a ver quién está en mejor estado de forma. Porque ya si hablamos a nivel equipo, a nivel global, es cierto que el Real Madrid viene más motivado, va más motivado que el Barça, que viene tocado, ya que ha perdido ese último partido de Liga frente a los penúltimos y también vienen de eliminarse de la Europa League, ¿no? Entonces, a nivel de equipo creo que está un poco claro, pero vamos a hablar un poquito ya más tema individual, ¿no? El famoso uno versus uno de esas alineaciones probables. No voy a poner cambios, no voy a decir nada más. Solamente pondré un once contra otro once, ¿vale? Así que vamos a empezar. Empezamos con la portería. Marc-André Terestegen con Thibaut Courtois, ¿no? Courtois, Marc-André Terestegen, ¿quién está en mejor estado de forma? Y aunque, bueno, aunque a mí me duela un poquito, es cierto que en esta temporada está mejor a nivel de Salvatore Terestegen, ¿no? Terestegen, basta ver los números que tiene en Liga, no sé cuántos partidos y bastantes con la portería imbatida. Courtois que empezó donde realmente cualquier equipo, o muchos equipos, nos hacían al menos un gol. Al menos un gol los metían cualquier equipo. Y es cierto que ya está corrigiendo eso, está teniendo ya la portería imbatida, está salvando bastante. Pero, bueno, en líneas generales voy a poner un poquito a Terestegen en estado de forma. Ojo, eso no quiere decir que yo no considere a Courtois como mejor portero del mundo, pero está un poquito en mejor estado de forma ahora mismo Marc-André Terestegen. Vamos con la defensa, vamos a poner aquí a Dani Carvajal como lateral derecho. Lo vamos a comparar con el lateral derecho del Barça, que seguro va a ser Ronald Araujo para cubrir a Vinicius Junior. Todo lo tenemos clarísimo en esta parte. Y evidentemente vamos a poner a Araujo por delante de Dani Carvajal. Cuidado que ya vamos 2-0 perdiendo, esto no me lo creo ya. Lateral izquierdo, yo creo que va a jugar Nacho. Podría haberse una posibilidad de que jugara por ahí Camavinga, pero creo que va a jugar Nacho. Lateral izquierdo, y creo que va a jugar Valde en el lateral izquierdo también del FC Barcelona. Yo entre Nacho y Valde me voy a quedar con Valde. En estado de forma me parece que está rimiendo mejor, aunque Nacho también cumple. Nacho cumple, pero considero que está mejor Alejandro Valde. Vamos con la pareja de centrales. Primeramente ponemos a Eder Militao por parte del Real Madrid. Lo vamos a comparar con Jules Koundé. Entre Jules Koundé y Araujo, en mi opinión, me parece que está mejor Militao. Militao ahora mismo es toda la defensa del Real Madrid. Sin Militao ya vimos lo que tanto sufrimos. Seguimos con la comparativa. El siguiente central, vamos a poner aquí a Antonio Rüdiger. Lo vamos a comparar con Christensen. La eterna comparativa. Los dos jugadores ex del Chelsea. Yo considero que a día de hoy, la verdad, seamos honestos, está en mejor estado de forma Christensen. Está en mejor estado de forma Christensen y es lo que hay. Vamos ya con el centro del campo. Vamos a poner a Eduardo Kamavinga. Podría jugar por aquí también en Xoameni, pero considero que va a jugar Kamavinga. No puedes quitar a Kamavinga con la forma en la que está. No lo puedes sentar. Es imposible. Lo vamos a comparar con Sergio Busquets. Considero que el que está en mejor estado de forma para mí es Eduardo Kamavinga. Es un auténtico bastión y da igual donde lo pongas. Da igual donde lo pongas a ese tío. Siguiente comparativa. Luka Modric y yo creo que va a jugar en el centro del campo Frank Yannick Kessier. En mi opinión creo que es lo que va a poner en el centro del campo el FC Barcelona. Entre estos dos yo me voy a quedar con Modric. Yo me voy a quedar con Modric. Aunque Modric sí que es cierto que tampoco está un liberazo espectacular. Pero lo voy a poner antes que a Kessier. Siguiente. Vamos a poner aquí a Antonio Kroos. Lo vamos a comparar con Frenkie de Jong. En mi opinión en esta comparativa va a ganar Frenkie de Jong. Está haciendo una muy buena temporada. Kroos. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Siguiente comparativa. Ya vamos a la línea de ataque. Vamos a poner aquí a Fede Valverde. Y seguramente Gabi juegue de extremo. Así que entre Fede Valverde y Gabi. Perdonadme. Pero es que últimamente está siendo muy decisivo Fede Valverde. Tiene mejores registros que Gabi. Y en mi opinión me parece que en esa posición, en esa actitud me parece que rinde mejor que Gabi. Siguiente comparativa. Vinicius Junior. Lo vamos a comparar con Rafinha. Con Rafinha. Entre uno y otro. Creo que no hay color. Vinicius Junior gana este duelo individual. Y para acabar. Karim Benzema en el delantero centro. Lo vamos a comparar con Ferran Torres. Y creo que también es evidente esta comparativa. Quién es el vencedor. Bueno. Aquí vemos finalmente cómo acaba esa comparativa individual. El Real Madrid gana por uno. Tiene cinco el Real Madrid. Que viene siendo por la parte de abajo. Y el Real Madrid pues gana en todo lo demás. Un poquito en el centro del campo. Y lo que es la parte de arriba considero que está en mejor estado de forma el Real Madrid. Ante las bajas importantes que tiene el Barça. Como la de Pedri. Como la de Dembélé. Como la de Robert Lewandowski. He escuchado también una última información de que Rodrigo podría llegar al Clásico. Y que llegara al Clásico porque ya se está entrenando. Había rumores de que Ansu Fati incluso no podría llegar. Pero que finalmente va a llegar. Así que bueno. Esto creo que es lo que va a ser el día del Clásico con estas alineaciones probables. Recordad que mañana pues también habrá contenido preclásico. También incluso en mi canal de Twitch haremos el partido simulado. Recordad que en mi canal de Twitch JKCLiveTV haremos el partido simulado en FIFA 23. Así que seguidme todos por allí. Insisto JKCLiveTV. También en mi TikTok. También está por ahí JKCLiveTV. Y nada. Si me queréis también seguir por redes sociales ya sabéis. JKCLive. Uepa. Y salió otra vez esto. JKCLive en Instagram y en Twitter. Y nada. Si os gusta este tipo de vídeos. Nos hago comparativas. Cuando hay un gran partido. Hacérmelo saber con un botón de me gusta. Suscribiros. Y pues nada. Yo creo que como hoy no ha habido mucha noticia así muy interesante. Pues tampoco hemos estado muy 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 activos. Porque tampoco. Bueno. Son rumorcillos. ¿No? Que en fin. Creo que queréis más cosas serias aquí. ¿No? Imagino. Así que nada chicos. Nos veremos ya mañana. Si nos sale algo más importante antes de irme a dormir. Y nada. Espero que disfrutéis del vídeo. Y me dejéis vuestro comentario aquí abajo. Y respetéis por supuesto mi decisión. Que al final esto es una opinión muy subjetiva. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.